Crap, crap. Correlo, Axel. ¿Qué pasó? Estamos aquí al frente de la playa, con el cangrejo. Lo vamos a soltar aquí porque es que mira para allá, no se ve nada, no se ve nada. Ok, vamos a ver. Buenas tardes con el cangrejo. Estamos aquí en Vieques. Estamos en Vieques, pasándola bien. Aquí no hay luz, no hay nada de luz. Como puedes ver, los postes no existen aquí en Vieques. Hay que estar chequeando el piso. Peor que un caballo no te mete una pata en la cara. Vean, vean, vean. Eh, tú no ves nada. Pero, como siempre, nosotros estamos equipados. Pero en verdad Vieques es súper tranquilo. Escuchar la playa todo el día. De aquí veo la casa donde nos estamos quedando. Estamos al lado de la playa full. Bueno, mañana vamos a ir por ahí a Vieques. Aquí hay un skate park con caca y caballo, pero no existe, existe. Después vamos para la placita. A correr el skate también. Y después vamos para la playa. Para la playa, exacto. So, stay tuned. No te vayas. Dale like. Subscribe. Che a tu abuela. Y comen, comen. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Nosotros leemos los coments. Son 200. 200 subscribers que tenemos. Estamos subiendo. Estamos subiendo a nivel. Y ajá, cuídense. Los veo mañana. Bueno, ahorita. Ahora en el segundo clip. ¿Qué pasó, eh? Dale, Evan. Las primeras palabras. Nuevo vlog. Vlog número... Vlog número 11. Dite algo, Evan. Estamos en Vieques y vamos por una playa ahora. Pero también. La semana pasada ya subieron algo del skate park ese de Vieques que es medio chiquito. Pero vamos a cobrar unos clips ahí, unos clips en la placita, en la playa. Y tú sabes, llegamos los 200 subscribers. Así que... Gracias. De verdad. Seguimos creciendo. Poco a poco, pero va rápido. Hace un mes, 140. Teníamos como 130 y pico y ya estamos 200 pesos. Gracias. Sigan comentando, viendo los videos. Dando like. Share. Share. A la abuela. Al chat de la familia. Suscribe. Suscribe. ¿Qué tú tienes con la abuela? La abuela sucede. La abuela sucede. La abuela sucede. Como se sintieron al duro de los monstruos? ¡Es una de mascotas pero no, eh? ¡Es una de ni mal! ¡Es una de ni mal! ¡Suscríbete al canal! 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 después de haber cogido estos clips en la placita de Vieques nos dimos cuenta que en el background de los vídeos había un montón de bloques y pues decidimos preguntar de qué eran esos bloques ahí puestos y nos dijeron que fueron los mismos viequenses en forma de protesta ya que no había un hospital en la isla y hace un tiempo atrás salió una noticia de una joven que murió porque no habían los servicios necesarios ni al hospital ni nada por el estilo así que nada denle share muchas gracias y